Vamos a por ellas, noticias sobre el Real Madrid ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias de un Real Madrid que se ha entrado ya a las órdenes de Solari pensando en ese partido que tienen el domingo 9-4 de la española contra el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia destacar que en ese entrenamiento ha formado parte junto al resto del grupo Isco Alarcón por fin poco a poco el fodista malagueño sigue recuperándose y apunta a jugar ese partido precisamente contra el FC Barcelona, parece que para los clásicos ya está al 100% recuperado de esos problemas cervicales, también está un Keilo Raval bastante, bastante activo se habla de que Keilo Raval lleva mucho tiempo preparando ese para ese clásico del 27 de febrero ocasión importante, quieren estar en esa final de Copa del Rey, por supuesto harán todo lo posible para conseguirlo antes tienen ese partido contra el Levante que se juega 29 horas después del partido del Barça contra el Sevilla algo que no ha hecho gracia a Solari y que ha comentado que es cuanto menos curioso precisamente que el Barça juegue antes que ellos en Liga, antes de ese partido de Copa del Rey una especie de queja de Solari, no la que voy a dejar todo claro, pero bueno, esto es lo que ha comentado el técnico argentino El calendario es curioso, nos resulta muy divertido pero como no lo elegimos nosotros, esto de jugar en distintas condiciones, pues elegimos tomárnoslo como un reto mayor O sea que no ha hecho gracia ese calendario al Real Madrid, pero bueno, debe centrarse ya en el partido ante el Levante y ya está, lo comenta Solari que es un reto mayor Así que tirados en directa justamente a los que hacen el calendario destacar que en este Real Madrid no estará Sergio Ramos fue expulsado el último partido contra el Girona y no estará en este encuentro Si el Ramos y el Real Madrid han ganado uno de los cuatro partidos que ha jugado esta temporada sin el futbolista Camero Así que probablemente le echen de menos al jugador del Real Madrid, al capitán que también se perderá ese partido de vuelta de la Champions League contra el Ajax por acumulación de amarillas y si ve tarjeta amarilla contra el Barça en semifinales se perdería en la final, serían bajas importantes para el Real Madrid y veremos a ver qué pasa con Ramos porque con Dogbia, futbolista del Valencia, ha sido sancionado con dos partidos por forzar una tarjeta amarilla en Europa League y no podrá jugar los octavos de final con el Valencia de dicha competición Sergio Ramos también forzó una amarilla aunque luego él dijo que no y Solari dijo que tampoco pero yo creo que se ve bastante evidente que la forzó y Solari ha hablado sobre Sergio Ramos ha dicho que ese tema está aclarado que no teme que le pongan la misma sección que a con Dogbia Yo creo que ese tema está aclarado vamos, la jugada es clara en sí misma y por si quedaba alguna duda Sergio lo ha terminado de aclarar el otro día nosotros no tenemos ninguna duda al respecto Informaremos aquí si le ponen esa sanción o no por supuesto, para estar al día de todos suscríbete al canal, lo puedes hacer aquí abajo botón rojo para que no te pierdas así ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día a ver qué pasa con Ramos yo sinceramente pienso que le van a meter dos partidos igual o por lo menos que sería quizá lo más justo si se equivocó, se equivocó y al final tiene que pagar como hace todo el mundo pero bueno, veremos a ver comentar también que de cara a este partido contra el Levante el Real Madrid tiene la gran noticia de que regresa Luka Modric sin él ante el Girona el equipo se vino abajo le faltó ese sostén que tiene tan importante como es el caso de Luka Modric en la medular y en efecto estará de regreso para este partido contra el Levante a ver qué tal Modric que por cierto, según informa Marca ha llegado de un acuerdo para robar su contrato con el Real Madrid hasta 2021 parece que su futuro queda bastante resuelto hay un futuro que no está para nada resuelto y es el de Marcelo el cual se habla que está bastante enfado por las críticas constantes que está recibiendo y se quiere marchar prácticamente de inmediato este verano del Real Madrid ha habido reuniones esta semana informa a Tele Madrid que dos en concreto valorando su situación y planificando una posible salida de Marcelo Solari no se ha querido meter mucho en el tema pero he hecho que Marcelo es lo suficientemente profesional como para saber lidiar con estas críticas y por supuesto no ha querido hablar de esa posible salida de Marcelo que va cogiendo cada vez más fuerza esto comenta Solari somos todos aquí profesionales desde hace muchos años y ellos conocen este mundo desde hace muchísimos años tienen mucha experiencia saben cómo llevar todo las críticas y los elogios pues ahí lo tenemos el Real Madrid que se enfrenta a un Levante sin coque finalmente no llega a este partido pero así estará Rubén Rochina disponible para Paco López le recupera para este encuentro ha comentado Paco que el Real Madrid está en su mejor momento de la temporada y se enfrenta a un gran Real Madrid y también ha valorado el talento de Vinicius Junior le ha dicho Paco López que en efecto Vinicius es un futbolista de primerísimo nivel y que lo ha demostrado que si el Real Madrid apostó por él fue por algo Solari también ha querido hablar de Vinicius ha querido valorar un poco estos meses de aprendizaje sus virtudes ha dicho que a pesar de que se le critique que por ejemplo no tiene gol ha marcado sus tantos y sobre todo ha valorado la evolución de Vinicius Junior en este Real Madrid Bueno ha hecho goles ha hecho gol e incluso ha marcado en la final del Mundial de Clubes tiene 18 años ha hecho varios goles ya y va a ser muchos más por supuesto que cada mes o cada semana que pasa él aprende cosas nuevas es lo que sucede cuando uno se incrusta en el profesionalismo a una edad tan temprana tiene mucho y muy bueno de donde aprender porque está rodeado de los mejores y todos esperamos que él siga creciendo y que él siga aprendiendo y para eso para eso estamos para apoyarlo Contentos con Vinicius y quizá que estén contentos con el fodista brasileño puede implicar que no llegue Hazard al Real Madrid informa de ello hoy el diario marca que más de esa sanción que tiene el Chelsea que podría complicar un poco la salida de Hazard porque el Chelsea no puede afichar en dos ventanas de fichajes a no ser que esa sanación sea aplazada pues no podría vender a Hazard o por lo menos no estaría muy por la labor de hacerlo a un buen precio el próximo verano a ver qué pasa con Hazard pero en el Real Madrid tampoco lo verían del todo claro tras la erupción de Vinicius Junior y de Rodrigo Goves que llegaría el próximo verano procedente del Santos al Real Madrid no sabemos qué puede pasar finalmente con Hazard pero marca en forma que ha habido frenazo a esa incorporación del futbolista belga al Real Madrid veremos a ver qué pasa finalmente pero entre la sanción del Chelsea que el Real Madrid no está muy convencido podría pues venirse bajo toda la operación Hazard por otro lado también comentamos que Militao futbolista que está prácticamente cerrado por el Real Madrid ha sufrido un castigo por parte de Loporto tras ser pillado de fiesta con futbolistas del filial en el cumpleaños de uno de ellos antes del partido contra el Tondela finalmente ha sido descartado para este partido Militao como castigo no sabemos si este tipo de castigo o este tipo de mala fama que ha cogido Militao en Portugal puede implicar que no fiche por el Real Madrid parece complicado porque está ya todo bastante encarrilado y por último estamos hablando de Ezequiel Palacios otro futbolista que está en la agenda del Real Madrid se ha lesionado el Perone y en el equipo blanco están preocupados informa Marca que ha viajado incluso médicos del Real Madrid rumbo a Argentina para conocer cómo está ese Perone de Ezequiel Palacios y finalmente se opera puede que toda la operación del fichaje de Palacios se venga abajo por el Real Madrid y no le fiche en el próximo verano veremos a ver qué pasa pero Ezequiel Palacios preocupa por su situación física por su estado a este equipo blanco y nada esto es todo referente al Real Madrid antes de este partido contra el Levante me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de estas noticias e informaciones la puedes dejar abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente chao